Se ha ido con Resident Evil War War? Estan ahí para romper y... Y no hay nada Que no toque Shismajib Nooo, es agua Al final lo pude hacer, no me acuerdo como ¿No hacen que la música está en reversa? ¿Viste ese sonido que hacen? No, ya se acabó la música, obviamente Y bueno, alejamos del mercader Si, pasa ¿Qué coño es eso? Bueno, pasa, pasa Es que el juego acordaste que está modificado Es un subgenio Ok Te dije que el juego está modificado, carajo Se va a sentir así Ante todo Ok, eh ¿Y algo que brilla? Si Después, esto de High Definition Cuando se graban, pesan como 10 GB Y así también tarda para subir Pero son en HD Nooo ¡Otra vez! No, estamos jodidos Enter era la E, creo ¡Majima! ¡No! ¡Por favor! ¡Contra Majima! ¡Escape! ¡Control y Enter! ¡Ehhh! ¡Ehhh! La primera... Hay algo ahí para... Vi ahí una joyita en... Más a la derecha... Arriba... Ah, vi... Recién se vio, loco A la derecha... Entonces tiene que ser uno en el otro costado Debe ser más... A ver... Me vuelo un poco No, la pared a la derecha Ey, de acá veo al tipo Sí, se ve ahí... Hay dos Ey, ey, ey Y hay un cable... ¡Ah! Me pareció que no en ese... ¡Un forastero! ¡Ahí está! ¡Cogedlo! Vení, vení... Decidle vení... Se van a dar contra el cable... ¡Uy! ¡Tres! O es que el cable está del otro lado... A ver... Inspeccionemos la situación... Yo por ahí tengo mi diatelescopio... A ver... A ver la cara del guaso... No, está del otro lado... You are so beautiful... You can be a model... Le podés dar ahí... Para que era... Mira de mierda... O el pulso de Leon... El otro ni se enteró... Oh... Sentí un ruido... Che, ¿qué están haciendo ahí? Che Leon... Me entrenaste para... Tener un pulso de mira, ¿recuerás? No... Ahí está... Otra vez lo que dije antes... Tenía dos balas en la cámara... Carga cinco... Y se ponen cinco en total... Nadie le enseñe a sumarle... Cinco... Más dos... No es cinco... Hay otro allá... Hay dos... Uno de cada lado... Esperen... No te ven ahí para allá... En tres segundos... ¡Un forastero! A ver si... ¡Cogételo! ¡No! Es que hicimos que sacaron los árboles... Uy... Muy despacito... ¡U, jo, jo! ¡Eh! Se apagó la cámara... ¿Qué fue eso? Se apaga el juego cuando les ejerce... ¡Agárrenlo! ¡No! 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 Casi le doy... Yo me muero si me parece una víbora, ¿eh? ¡Horrible! ¡Ey! Se me paga allá... Tienen todo escalerito... Ustedes tienen pantanos... ¡Ah! ¡Ja, ja! No lo agarraste... Eso sonó a zombi, carajo... ¡Eh! ¡Mirá! ¡Claro que se ve el tubo de spray! ¡Ah! Ahí está en HD... ¡Qué mentira! ¡Mirá cómo se ve ahí! ¡Un paint! Y otra vez... ¡Imbécil! ¡Diii! 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 Es putazo... ¡Eh! Ok... ¡No es por nada! ¡Ah! ¡Qué imbécil! ¡No! ¡Iba a la salpiente! Creo que si la mataste a un huevo... ¡Me chupo un huevo! ¡Eh! ¡Qué grosero! ¡Bueno! Es que realmente... Este juego ya empezó mal... ¡Gaze! ¡Mala puntería! ¡Huevos! ¡Ayud! ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo haces ruido si está bajo el agua? Dices que ellos debajo el agua... Bueno... Che... La serpiente esa te pudo haber dado un huevo y no gastabas las yerbitas ahí... ¡La yerbita! Eh... La fumarola, eh... No, después... Después te gasté una... No hay para el mate... Si... Creo que te vas a ver... Vas a ver medio mal... Te vas a ver luces, digo... Un mate con él... Oh, no es por acá... ¡Ahí está! Mira... Se están chocando... Es más idiota que los campesinos... Por dios... Dame... Oh... In me a ney... No... Están todos ahí esperando... Pero le das de la cara ahí... ¡Alguien! ¡Alguien! ¡No! Dice detrás de ti... Pero el tipo no está detrás... Está al lado... Y no hizo nada... No tiene armas... No... Son muchos... Dejame tirarme... ¿Cómo tiene de esas? ¡No! No recargas armas... Yo no entiendo... Yo no entiendo... ¿Los tipos son zombies? ¿Están manipulados? ¿O...? Eh... Ya veremos... Dale un rato más... Y te van a explicar bien la historia... No fuiste ni un coño, ah... ¡No! ¡Me he tropeado! ¿Dónde hay granada? Mmm... ¿Flash? No, ahí tenemos una granada... Ah... Claro... Incendiar en el agua no vano... No sé... ¡LORSALDE! ¡LORSALDE! Intento un incendio de ver qué pasa... ¿Por qué no? No tengo que hay... Me sobra... ¡Creo que no funciona! ¡Es lío! ¡LORSALDE! ¡Sí! ¡Era buena! Vamos a la pasarela... ¡Ay, tú sexy fué! ¡Dale! Deberíamos poner el... Se mueve mucho eso... ¡Detrás de mí! ¡Inbécil! ¡Inbécil! ¡Inbécil el que está detrás de mí! ¡Ah! ¡Mucho sexy fué! El tipo desfilando así... Del asamble... Es que son mucho... ¡Ey! Son mucho realmente... ¡Yo me voy! No vale que están en fácil el juego... ¡Están fácil! Pero con muchos imbéciles... Es... Es una simple... ¡Ay! No me jodas... ¿Cuántos hay? ¡Son todos clones para colmo! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Está herido! ¡No me jodas! ¡Está muerto! Oh, para que uno mide nada ¡Detrás de ti imbécil! ¡No! Vos sos el imbécil Seguro hay un bicho, si Voy a sacar pistola porque soy un bicho ¿Qué te digo? Si... ¡No! Ahí se vio lo hace Ahí viene ¡Míralo! ¡Está herido! ¡Da! ¡Ey! ¡Ey! Un tiro en el brazo y se murió Ah, capaz que ese es el que se estaba herido ¡Míralo! Tenemos gemelos que salen igual y tienen las mismas manchas que yo Y grita igual ¿Viste como se movía para esquivar? ¿Viste ese movimiento tan ágil que usó para esquivar? En el as... ¡El punto débil! ¡Ey! ¡Nos mató los dos! Ah, ¿acordaste? Había esta arma que se ultrapasó acá Sí, sí, sí Ey, ¿viste el punto débil de todos los hombres? La groin Entre piernas No, es que esto tiene que... Para que no sepan la groin ¿De qué juego era el que descubrimos eso? Era el medio de los honor de la Playstation 1 O sea, imagínense Pero vimos Dice Disparos En la cabeza En el brazo En las piernas Y la groin Así que era el diccionario Y después Eh... Había... Le disparó una vez En la entrepier a un tipo Entonces dijo ¡Ah! La entrepierna La groin es... Ajá Los genitales El diccionario decía ¡Los genitales! No sé por qué me da los dos Uno contaba eso, pero... Ah, es que... Es que... Tuve que... Disparles a todos en la cabeza Uno por uno Y a uno ahí Para saber que se... Ah, bien Bueno Sí, gracias Yo tengo miedo Que se crashe esta cosa Es tan modificada ¿Qué dice? Yo ya Ahí están los polis Es el otro El otro lo quemaron y quedó esto ¡Mira! ¡Vámonos! Ok ¡Ándale! ¡Ándale! Paré y pensé que son mexicanos ¡Ey! Pero son mexicanos todos españoles Son gallegos esto Se supone ¡Ándale! ¡Policía! Bueno, escriben bien policía Con ese ahí La única falta Mirá el agua como se pone ¿Por qué tiempo? Ah, ya pensé que era un crashe de fuego Que daban comidita los guasos No voy a tener que pelear contra eso, ¿verdad? No voy a tener que pelear contra eso, ¿verdad? Adivina Seguramente es el boss Y el yo Y todos ellos Me la chupa Y ahí vengo Y si Qué lindo día, ¿no? Nublado, con... Probabilidad de zombies aislados Hay algo ahí, ¿verdad? Hay algo ahí, a ver Es un brozade, te parece un anillo Cortado Los pájaros tienen eso en el nido Qué calidad Es que ellos tienen tanta guita que... Debe ser... Ah, debe ser un nido ¿Cuáles eran los que buscaban la cosa brillante? ¿No eran unos cuervos? ¿Viste? Eso no estaba y de repente... Ey, para, la altura de la caja no da para la altura de la blanda No, 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 no Ahora vamos a mezclar esto Ok, con control No, eh... Entre eso y qué Bueno, tocaste bien el shift Más shift Más control Más... Todo Ah, era con Z Ahora que me acuerdo Es con Z Tengo tantas teclas acá Porque para colmo te dicen El shift No es el shift Es el control Y el control es otra tecla Es todo así Creo que ya lo mencioné Y me estoy quejando siempre lo mismo Pero... No me importa Hay otra... Otra yerbita ahí Esta vamos a fumar la directa ¿Mariohuana? ¿Por qué la fumaste? ¿No tenías la vida al máximo? No, no, no Me falta un pedacito Tipo un cuadrado y medio Ah, no voy a hacer boludo Además creo que el juego no te deja ¿Hay sanguijuelas ahí? No, no No, son peces Peces en piraña, por lo que Maybe Ah, pero son los que te dan morphe Te dan vida, digo No, pero no puedo bajar a buscarlo No sé No sé Es que me voy a ahogar si bajo Leon, no sé No creo Sé que Leon Bueno, a veces Si hubiese A ¿A? ¿A qué da concepto personal? ¿Bajase B? Pues un bote, un barco Ok Mira como se muere Leon ¿De dónde voy? De allá Hay algo ahí Yesss ¿Qué es eso, por dios? Ah, el bote visto desde abajo Digo, ¿qué carajo es eso? Y yo sé qué es lo que viene Nooo, chiquita la cosa Un lagarté gitana Y es radio Tengo eso No hubo la instalación de plantas nucleares en España Me recono el color que yo Piedra el guaso Nooo Vamos, vamos a surfear Nooo Mira esa boba Es como cuando Eso que se pone atrás de la lancha A ver No, mira, mira Qué rarísima Nooo Nooo No, no, no Corre con nada, nada Ahí viene el bicho Guau Después ya se iba a ahogar Es mejor nadador que los de los policías Si, no, nada, rapidísimo Agarra la glanza, carajo No, jodios Pero ¿Por qué? Fumate algo Abrí el inventario No sé, fumate Noel Ya no está... Está bien el inventario, carajo Fumate la vida Voy a caer moviendo ¿No puedo sacar un rifle, una escopeta? Mira ¿Por qué? No puedo encajar ni una o sea la idea es que te pegue al juego le encanta que te pegue si que bien mira la velocidad mira una alta velocidad viste que tiene dos encajadas en la boca ves que se cae y aca se agarra la lanza no no muy bien tirale tirale no a donde se la tirale le agarré todas creo y yo digo como se fue tan lejos si la soga no es tan larga si no ves se la encajo en la boca fue que elio no se iba a agarrar los pescaditos dale dale no pero se lo iba a comer el bicho tremendo este tiene el tamaño de eso por lo menos el agua parece que se limpia y se ve otra vez bueno pero esta lleno de muertos no se los come el bicho es un limpia pecera cara chiquita la pecera ah pequeño detalle nooo porque aparecio por el lado ah pero mejor asi no me pegue le diste y no Leon que punteria de mierda porque te contrata el ejercito carajo mires si iba andando el pito mirame el bicho y el bicho tambien es el mas ciego que la miercola mira es que esto es ciego que no tiene ojo entre Leon y el mouton no hacemos una miras si va a pasar por donde viene miras si va a aparecer una flechita miras ahora va a aparecer en el loma del quinote y va a decir como si la soga media como 300 cm se solta te van a decir se corta la soga miras a donde viene no hay chance ahí se la encaje creo eso si ay pero me esquivo a la otra agarra nooo Leon nooo lo mate el tipo estaba asi apuntaba para alla y el bicho venia de alla o de alla de lo mismo y fue rarisimo osea tiros hacia enfrente y volo a la derecha nooo no me jodas va a tener que tocar cortaste la pierna enter enter e, 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 e dole y ahí se crashó se le sale la pierna no, ¿cuándo le tirás tres lanzas a un bicho y se muere? hay muchas cosas inexplicables este tiene una cámara de fotos en el cinturón tiene una cámara de fotos es que él quiere ser fotógrafo renuncio, quiero ser fotógrafo ahí con el mercadero abrazado saliendo fotos para facebook Es que si se saca haciendo duck face Ahí está No está arriba Fue tanta hierba Me hice mal Me dio una cámara de foto Me dio hasta el baño Me cayó de cara Pone la mano por lo menos Fin del capítulo Todo estuvo mal Me dice que ha muerto una Si por la piedra troll Que al final morí más Volía a cargar Es un tremendo pobre No Después si me lo jodas voy No, yo la suficiente tengo con Ali No me suman cuantos morí Jodete No seguí con Ali's Madness Return Me tiene una cámara de foto Me desmarcaría No parece una Incluso por fin Si No, es una gente Es la gente del cine Viste cuando se cruzan Siéntense No, ¿qué es eso? Uy Eso no debe ser bueno ¿Estás soñando? Si Siempre que pase algo raro Están soñando Solo que él sí tiene Ese bicho En las venas Solo que no hace eso ¿Fue al baño o no sé? Trajo pañales ¿Qué jodes? Che, ¿por qué se me mete en los oídos Y después se graba? No sé ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se está haciendo? En cualquier modo Empecé a sentir Dizzy Y luego creo que Debo ser Un poco mareado Si murió el baño ¿Qué es eso? Quizás tiene alguna conexión a lo que el presidente estaba hablando de la ciudad No sé Pero estoy bien ahora Voy a continuar Mi misión Leon Te sangra la cara Es normal O un file ¿No se acuerda De esos juegos Con mil files? Certa anónima Hay un objetivo importante Oculto en la cascada Si consigues hacerte con él Podrías sacar a Ashley De la iglesia Pero te advierto De que el camino Hacia la iglesia No será cosa fácil Han apostado allí A un ser Al que llaman El gigante Que los dioses Te sean propicios Respecto a lo que Está sucediendo En tu cuerpo Si estuvieses En mis manos Te ayudaría No, si estuvieses en mis manos Pero desafortunadamente Está más allá De mi poder Ah, gracias Anónima El mercader Anónima El mercader Seguro que dice Es todo para que me siga Comprando las armas O puede ser La bitch Del vestido rojo ¿Quién será? Una disputa de amor Entre el mercader Lo amo Leon No, pero Yo soy más sexy Él es mío Él me compra las armas A mí A vos no Si me pongo Una tienda de armas Me compra Con 5.000 de oro Te compras Ah, es una linterna Lo que tenía Y hablando de mercader Hay muchas lamparitas Seguramente por acá está Dice Vendo Tipa del vestido rojo 5.000 pesetas Te la compras Vendo a Rebecca Chamber A Chris Redfield A todo el mundo Vendo Te armaste Todo el ejército Recién Ojo rojo Tenés LED En los ojos Señor Che, te estás contorsión No Eso le va a pasar A Leon Espero que no Creo que O sea Si Leon No se quita El germen De encima Va a terminar Así Errando todas las tiras Aparte de ser Todavía con el pulso cero Yo no No quisiera Imaginar No, pagan bien eso Mira como gris No tiene adentro el cuerpo Ah Ahí logramos Bueno Yo voy a estar De la cintura No, la cámara de cuerpo Uy Creo que se sucede Nunca el No, pero tiene límites invisibles Si no salta No puedo Esas cosas lo juego Ok, el puente Está más roto Que los de acá ¿Por qué ha parecido La realidad Eso a lo coincidencio? Un pájaro Erra peles No le hagan caso Pero no sé de todo Este guaso Se todo punta bien Pero Me asustó eso ¿Dónde vino? No Eh, que buena puntería Loco ¿Querés ser el nuevo? Yo te estaba caminando Contra ¿Querés ser el nuevo Leon? Yo te estaba caminando Contra el aire Caminaba así Contra el aire Es muy trucha A ver si pasa Que super mal Bueno Bueno, este fue el primer Resident que intentaron Hacer de mejor calidad No, porque se pierden Se perdieron del otro Qué lástima, ¿no? Cada vez que Sí, el otro era más de terror Me gustaba más por eso Y... Y acá estamos bien jodidos Leon, pero sin nada Es como profesional Ya te mojaste El corriente lo lleva Es muy flaco Tan ricos son Que tienen que dejar Los diamantes Por ahí Nos dan suerte Son nuestros amuletos Leon es el mejor saqueador De la historia Por lo menos el rey Tenés ahí una caja arriba Fuck Ya me tiré No, que tengo ganas de volver Con el rifle Ah, para cruzar acá Y claro Ah, pensé que era una caja para Ah, pensé que tenía que estar más cerca Con disparar en cualquier lado de la caja Se rompe la cadena Ok Está medio oxidada la cadena Oh, la vida de Leon es saquear, saquear Y bueno Rescatar a una tipa Para seguir saqueando ¿Cómo conseguiste tantas armas? Eh, no robé nada Lo dejó Saquear no es robar Lo dejó a todos pobres Eran todos ricos Pero ellos son pobres Y están llenos de diamantes No saben dónde gastarlo No tienen supermercado No tienen Ellos saben bien que El oro no se come Pero te puedes comprar combis Ellos no entienden Aunque tanto Leon para No pasar abajo del agua Digo, podés pasar caminando Abajo del agua No, Leon no se quiere mojar Además de haberse mojado Con el monstruo y la lluvia Era demasiado Mucho moji No, pero pasa abajo de la cascada ¿Qué te cuesta? El Leon Lógica Leon Un diamante que vuela ¿Dónde quedó? Bien, gracias No, quedó Tengo que volver a saltar las cajas Uy, ahora ir a buscar el diamante Sometimes it happens Salta igual, o sea, está bien No No Me la sudan Hey, ¿vieron eso? No puse Doble O sea, acá vienen los hombres más complicados Los que ya están desarrollados Es que es por etapa Dice, ustedes están mejor desarrollados Uy, pero se le sale un cañico ese Uy, se prendió fuego A ver, le sale un caño al otro O algo ¿Se murió? Socerda No, vos socerda ¿Vos estás gordito? Pachancito Socerda Todo para ir a buscar el diamante choto ese Porque no soy interesado en el oro y los diamantes No, obvio Se nota Mirá dónde está La loma del quino ¿Para cómo estaba volando? No estaba insertado Claro, insertado en el aire Estaba en la piedra Qué mentira No lo veía Pero es como, no valen mucho esas cosas Yo pensé que era un diamante No, pero debía en valer Es el mercader Garca ese Te da dos pesos, te los compras Después lo está vendiendo Y me estoy arriesgando Te lo vendo a Dos Y me estoy arriesgando Pero esta pistola que es de plástico Para los niños ¿Cuánto? Diez mil estrangeres de alta calidad Pero me estás cagando Bueno, anda a comprarle otro Una pintura te va a vender Otra vez vos Conte un objeto que se resuelve a los grupos de grupo culto De la insignia Maravilloso, Leon Volvamos a la iglesia La seguridad de Ashley es nuestra prioridad inmediata Esta Hannigan Me cree re mal Porque cada vez que hace algo Lo tiene que llamar Como si fuese la madre No, no me jodas La Hannigan mesa igual la lleva Lleva a Lomar De recién ahí, el 5 Igual, o sea Es lo mismo Se hace la gila Pero Al principio no lo podía creer Pero sí Hay un diamante incrustado ahí Debe ser una de las espinetas Eso Se está jodiendo ¿Cómo se llama? ¿Espinetas? ¿Espinel? ¿Espinela? Casi Dejen de revolotear Sí, sí Guateba Casi Casi te dan Están peando Creo No No, no le voy a dar a uno nunca Miráme Están dando vueltas Son re altantes Me hace acordar Al de Alone in the Dark Oh Por Dios Aunque no es más grande Ah Ok Mercader O sea Esto estuvo diseñado Para que pase por la tienda You have to buy Hasta el MP3 Esta Me está puesto ¿Qué tiene ahí abajo? Mira Ah, granada Así guardas granada Todo lo que le vendimos Se hizo toda la tienda No tenía nada Le dimos estos diamantes A dos pesos Y mira Diez mil Oh Para él En un precio alto Y eso Eso no es alto Me está cagando En realidad Bueno, sí Ah Siente placer Le da mucho placer Al guaso Que hay que comprar Por eso te digo Estoy interesado en Lio Podés comprar ¿Cómo se llama? O mejorar O podés comprar La ¿Cómo se llama este? La bazooka ¿Para qué piensas esa cosa? Que se yo Para gastar oro Es carísimo Lanza cohetes Lanza cohetes Bueno, no sé Entonces mejora las armas Es mejor Sí, fue un gasto Trucar Ok Trucar es de mechota Lucción de mierda Dice yo ¿Y la pista la que tenés No se mejora? No sé Voy a mejorar La escopita Porque me quedo sin vale Y después recargar El saco Tracy Velocidad La recarga La escopita ¿Qué juego viste Que empiezas a recargar? ¿Cómo te quedas? ¿Es en serio? Se toma su tiempo Come back Anytime A ver ¿No te moviste Un laser en el ojo? Creo que estás ciego De un ojo Está hecho miércoles Mercader No sé qué le pasó Pasó por todas las guerras Había por ahí Le pasó un colectivo Por encima Pasa por todas las guerras El pido Come back Anytime Esto es un déjà vu Del comienzo Sí, ¿no? Y debíamos estar terminando O sea Volvimos del comienzo Ahí está Dejémoslo para que parezca Como si no hubiese pasado nada Acá queda Para que escuches la música Está en reversa Cámara lenta así En reversa Es que en reversa Es cuando das vuelta Un tema que se escucha Medio así como Terrorista Alienígena Ok Ahora dejamos hasta acá Como Una música alienígena Y como que no jugamos nada Porque volvimos al principio Ahí está Ahí hablando con Mercader Beautiful Mercader I love you so much Wey No querían ver con Mercader Nos vemos la próxima Chao Marleno La Paz